Mientras continúan las marchas en todo el país contra los femicidios, recordamos que el 144 es el número telefónico destinado por el Gobierno Nacional para hacer denuncias por casos de violencia de género. Es gratuita y funciona a las 24 horas, los 365 días del año. El derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano. Esta línea telefónica, la 144, fue creada en 2013 y funciona a los 365 días del año. Tiene como fin contener a la mujer en su relato de su situación de violencia de género. Es una línea a nivel nacional que se puede llamar desde cualquier teléfono, son gratuitas, incluso desde celulares. Tenemos un protocolo de actuación dentro de las llamadas donde se califica si es violencia física, si es violencia psicológica, si es violencia simbólica, laboral. Todas las violencias que están contempladas en la ley que tenemos vigente, que es la 26485. ¿Cuántos llamados por día aproximadamente y por mes? Por mes tenemos que hablar unas 7000 llamadas por mes, donde claramente lo que vemos es un incremento de las llamadas, con lo cual eso es muy bueno justamente porque quiere decir que cada vez más las mujeres que conocen esta herramienta y además que piden ayuda más rápido. Yo no atendía a Rosana, así que en este último llamado no tengo conocimiento. Te voy a pedir que me aguardes para ver quién la atendió. El Plan Nacional de Acción es un plan que lo que hace es bajar la ley a la vida concreta de cada mujer, con programas de asistencia directa, con programas de protección. Vamos a tener tobilleras electrónicas para controlar y monitorear al agresor, un aplicativo que va a tener la mujer en el celular, la construcción de 36 hogares de protección integral y en este año estamos finalizando 25 hogares de protección integral que hacía 3 años que estaban demorados, con lo cual estamos anexando los 25 que se terminan este año más los 36 que se van a hacer de 2017 al 2019. Dos datos más que surgen de las estadísticas que está relevando el Consejo Nacional de la Mujer. El 98% de los llamados que se hicieron en septiembre al 144, la persona que denunció había sufrido violencia más de una vez, casi en el 80% era la propia víctima. Y otro tema, el 38% de los llamados correspondían a casos en que la víctima tenía entre 19 y 30 años, que es la franja etaria que más sufre la violencia de género. Enseguida volvemos a la Plaza de Mayo con la manifestación. Ahora, breve pausa.